¡Ahhh! 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 Me quedo con mi conche coco, me quedo con mi conche coco. Me quedo con mi conche coco, me quedo con mi conche coco. Me quedo con mi conche coco, me quedo con mi conche coco. Me quedo con mi conche coco, me quedo con mi conche coco. ¡Bueno, viejos, ¿cómo están ustedes? Pues yo no les había saludado hoy, ¿no? O sea, ya contento, ¿no? Pues muchas cosas que han pasado, ¿no? Un poquito triste por los señores de Robin Williams. Yo un poquito, pero bueno. Es lamentable, sí, muy lamentable. Pero yo no continúa, ¿no? Yo mejor me quedo con la pelo de coco. Pero señores, comenzamos con los mejores halapeños para ver. ¡No, no, no, pero saludalo! ¡Sí, mexicanitos! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días, carnales! ¡Buenos días, carnales! Y gracias al conde por el sombrero y esta bebida chocolatada por el escuincla que me regaló. Ahora sí me parezco al escuincla con el sombrerito. Ahora, vaya y dígalo. Hoy sí, la ronca de oro. ¡Qué raro que no pidió que pidió algo, ¿no? Algo, bueno. Ahora sí puedo hablar. ¡Hable algo! ¡Hable algo! Señores, arrancamos con los mejores halapeños para ver si el mexicanito coge fuerza y lo hacemos con su materia favorita que es justamente la Miserica, que por estos días, señores, da mucha tela que cortar. Por eso, la noche del sábado, Osmel Sousa se robó el show tras arribar a la colina en un viejo pero lujoso coche con el temido maletín que, según mi libero, la muñeca taxi contiene cinco nombres de las candidatas que puede sustituir al menos a tres de las que no se acoplen al zar de la belleza. Pero un momentico ahí. Me dicen que justamente va incluida dos porque el grupo no se va a hacer 24 sino 26, señores. ¡Guata! Pero 26, me cuenta mi chismosa que en el misterioso maletín reposa el nombre de Adriana Marval, la primera finalista de Miss Venezuela Mundo 2014. También estaría el de Julieta Ruiz, una candidata que a última hora no llegó al casting y de Ñapa es la hermana de la ex-reina de belleza monaguense, Ángela Ruiz. Y otras tres que fueron escaneadas en la quinta por Osmel en los castings previos. También les cuento que una de las candidatas que desde ya es la favorita de los tuiteros es Débora Medina, que desde el sábado fue tendencia por los seguidores de la belleza en la cuenta del Pajarito Azul. Pero también se llevaron sus halagos la oriental Edimar Martínez, la jaragüeña Georgina Bachur, Mayra Rodríguez, pero dicen que las más fuertes serían María de los Ángeles Belandria y la top model de Ángel Sánchez, Jennifer Sá. Sin embargo, estas son las primeras reacciones de los seguidores del certamen. Habrá que esperar solamente varias semanas a ver quién se destaca más en el seriado de la magia de la belleza, de ser mí. Así que hay que esperar a ver quién mete la pata. A que sientas lo mismo que yo. A que la luna la mires del mismo color. Esperaré. ¡Esperé! ¡Esperé! ¡Coma! ¡Coma! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cállate! ¡Está ganando! ¡Cállate! 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 Y nosotros muy contentos porque sabemos que en este momento estás grabando una nueva serie en Bogotá y estás tomando este tiempo pues para compartir con nosotros hablar un poco del éxito que ha significado en tu carrera este personaje de Elenita Vargas, La Ronca de Oro. Sí, sí. Ojalá pudiera ir y compartir con ustedes allá. Sería feliz. Estoy grabando una nueva serie, es verdad, pero siempre sigo muy conectada con todos los roncos en los otros países, hermanos, que están viendo la serie. Una serie muy importante para mí como actriz, es verdad, pero también muy importante para el país porque habla de una mujer a la que todos aquí admiramos mucho que es Elenita Vargas. Exactamente. Además, en esta serie, Magida, tuviste la oportunidad de trabajar con talento venezolano, con Abril Schreiber, con Alejandro Otero, con Johanna Morales. Cuéntanos un poco de la relación que tuviste con ellos. No, divinos. Unos trabajadores incansables, súper disciplinados, buenos compañeros. En realidad, tenemos a muchos hermanos venezolanos aquí trabajando con nosotros, muchos, y en todas las producciones tenemos a alguno por aquí cercano y, bueno, son parte de la casa. Realmente es un placer. Exactamente. Tú también te metiste en la casa de toda Venezuela porque quiero que sepas que así como sucedió en Colombia, esta telenovela se convirtió en el programa número uno de la televisión venezolana y hoy a las ocho de la noche será el gran capítulo final. ¿Qué nos puedes contar un poquito? Porque hay mucha tensión, las promociones son muy dramáticas, vemos muchas lágrimas. ¿Qué le puedes adelantar a la gente del capítulo final de La Ronca de Oro? El capítulo final es un capítulo lleno de emociones, lleno de emociones. Mejor dicho, si lloraron estos últimos días con los últimos eventos, hoy tienen lágrimas de felicidad y lágrimas de cierre de una historia maravillosa. Recibí muchos mensajes de Venezuela vía Twitter y Facebook acerca de la muerte de Oalito y todos querían que hablara de este tema y bueno, es una parte súper triste y súper importante de la vida de Elena y me alegra mucho que se hayan sentido tan cercanos y identificados con la serie y espero que el capítulo de hoy les deje un buen sabor de boca y bueno, hoy van a poder cantar, reírse y compartir con Elena como de un cierre en su vida especial. Exactamente. Bueno, también esperamos que muy pronto la nueva producción que estás grabando en Colombia, La Vendedora de Rosas, se transmita en Venezuela. Ojalá por aquí, por Benevisión. Sabemos que quieres venir al país, ojalá se dé y puedas venir a acompañarnos de repente como jurado en el Miss Venezuela que va a ser muy pronto y por favor saluda porque sabemos que eres sobrina de Miguel Barón y un actor muy conocido y muy querido aquí y recordado, Pedro el Escamoso. Claro que sí, les daré sus saludos y ojalá, ojalá pueda estar pronto en Venezuela. Yo feliz de ir a visitarlos, ya sea en El Reinado o hacemos un plan y voy y los visito y les agradezco personalmente por tanto apoyo y por estar pegaditos de la Ronca de Oro. Me han enviado videos también de gente cantando las canciones y no saben ustedes la emoción que me dan. Gracias, te esperamos. Y la felicidad. Bueno, muchísimas gracias Magida un beso desde aquí de Venezuela y ya sabe todo el público venezolano hoy a las 8 de la noche por Venevisión el gran capítulo final de la Ronca de Oro. ¡Usted es un mal hombre! ¡Mal hombre! ¡Mal hombre! ¡Ramón! ¡Besos! ¡Un beso! ¡Un beso Magida! ¡Un beso Magida! ¡Eso Magida! ¡Besos! ¡Vamos a ver! ¡Cuánto se va a comer! ¡Mal hombre! 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 algo más que un buen friso y hasta pasta profesional para que luzcan el llamado rostro de porcelana como la Selly. También les informo que hoy las 24 candidatas comenzarán a grabar en el Estudio Gigante de N-Evisión las coletillas de la promoción para el seriado de la belleza. Es muy probable que veamos a unas chicas con nuevo look y hasta con color de cabello distinto. Así que ya comenzó la transformación, señores. Así que, Omel, ya la agarró. Me dicen que soy fea, que parezca una batea. Me digo que Omel, dicen que no. Que me pongo los gatos, dicen que sí. Me dicen que me... Cuántos chiquitos se van a comer en el canal porque ustedes no dejaron ir a la canción. ¡Está bien! ¡Ahora sí, Blinke!